¿Sabías que? Que el guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo. Puede alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora en carreras cortas. Su cuerpo ágil y musculoso, junto con su columna vertebral flexible y sus patas largas, le permiten alcanzar velocidades impresionantes en muy poco tiempo. Si te gustó este dato deja tu like y suscríbete.